Asesino y muerte detallada de Graal Eloy Alfaro Esta es la celda en que fue ultimado Alfaro Alfaro está aquí 20 minutos Llegan a las 12, faltando unos minutos para las 12 del día del domingo 28 de enero de 1912 La celda pues es como está en este momento, es decir de piso enladrillado Es una celda apenas de 8 metros cuadrados, tiene 4 por 2 20 minutos después se oyó un tremendo murmullo de gente Que subió y forzó la puerta Tenía un candado a la puerta, esto consta en el proceso Y Alfaro se paró y dijo ¿Qué quieren de mí? Mi vida está a las órdenes Y el famoso cochero José Ceballos Cortés le disparó un tío en el ojo La muerte obviamente fue instantánea El cadáver de Alfaro cayó aquí, ese pequeño cadáver de un hombre de 1.55 de estatura Cuando Alfaro cae, suceden dos hechos El uno es que lo dan un barretonazo en la cabeza Que lo parte el cráneo Y tal es así que Cristóbal de Gangotena que viene al día siguiente a ver esta sala La encuentra en un charco de sangre y restos de masa encefálica Y luego de desnudarlo y que cada uno tomó como trofeos todas las piezas que él tenía Lo sacaron por esa puerta y lo tiraron el pasamano abajo En otras celdas estaban pues su hermano Medardo Su sobrino Flavio El general Ulpiano Páez, Luciano Corral Y el general Manuel Serrano que realmente era el menos culpable entre comillas de todos Una muerte desastrosa fue la de Corral, el periodista, el director de Diario El Tiempo Le cortaron la lengua No le cercenaron totalmente sino que le hicieron un tajo en la parte más profunda Y habían testigos presenciales, entre esos la familia Patiño Que refieren a sus descendientes que cuando pasó por la calle Guayaquil La lengua iba colgada y totalmente hinchada De tal manera que al cadáver le daba una apariencia realmente macabra El cadáver cayó aquí, precisamente en este sitio Lógicamente todavía no tenían sogas Las sogas aparecieron afuera Pero desde este sitio van los cadáveres desfilando Cinco cadáveres Porque Flavio Alfaro fue arrastrado vivo hasta el arco de la reina De tal manera que estamos haciendo exactamente el camino que siguió el cadáver del general Alfaro Hasta salir al hall principal de ingreso Y a las 12 y 20 Los cadáveres estaban saliendo Hay un detalle importantísimo Rodolfo En el proceso consta Que a las 12 y 30 En la oficina de telégrafos Ya tenían el dato de que el arrastre había empezado Y era imposible que una persona vaya corriendo a avisar en la oficina de telégrafos Esto estaba absolutamente cronometrado Arrastran los cadáveres Van arrastrando o columpiándolos Hasta llegar aquí al pretil Cuando estaban aquí Gritan Sogas, sogas Una de las personas testigas es el doctor Wilfrido Lorca Entonces era un estudiante de derecho que tenía 19 años Que no es coincidencia que este estudiante de derecho Y de derecha Estaba parado en la esquina Cuando no vivía por aquí Y él dice Yo fui testigo de que Alfaro tenía un calzoncillos cuando estaba en el pretil del panopio Aquí empiezan a gritar sogas Y aparecen personas que curiosamente tenían sogas ¿Por qué las tenían las sogas? Porque esto era ya un crimen premeditado De tal manera que entregan las sogas El cadáver que tenía más sogas era el del hoy Alfaro Porque tenía Se puede ver en las muñecas En los tobillos Y en el cuello Y es el primer cadáver arrastrado Por la calle Doca Puerte Y al no ver estas rejas Fue muy sencillo ¿Votamos? Claro ¿Votaban los cadáveres? Estaba ahí la gente lista Y empezaba la marcha fúnebre En la que sabemos Quienes eran exactamente las personas Que iban llevando los cadáveres Y que luego se hicieron turnos Porque indudablemente esto era agotante De aquí hasta elegidos Son aproximadamente 14 kilómetros